¡Suscríbete! Muy emocionado de escuchar tus palabras de pasión que nos vas a compartir esta noche como un nuevo presidente. Muchas gracias, Dave. Solamente tengo que decir algo y es muchas gracias a todo mi equipo. Gracias a Dios porque sin él realmente ninguno de nosotros estaría aquí. Ahora vamos a hablar en español para que puedan escuchar. Recuerden, si no escuchan a Alejandro, pueden desactivar temporalmente las traducciones. Porque este éxito no es construido solo por mí, sino es construido en un equipo. Un equipo que hemos venido trabajando como lo que es, que es una familia. Y durante todo este tiempo hemos venido desarrollando bastantes habilidades que han sido para mí un mundo nuevo. Y que estoy feliz y agradecido de compartir con todas las personas que están dentro de esta compañía. Gracias a Paula y a Samer como mis mentores y gracias a Rocky Marielis como mis socios y compañeros de trabajo constante. Pero sobre todo y no menos importante, gracias a mi esposa, porque sin ella yo no hubiera estado acá. Y tengo que decir que, como les dije desde un principio, este trabajo fue un trabajo en equipo. Y de verdad, nunca, nunca esperé llegar tan alto porque no tenía esa meta clara. Y cuando me planteé la meta, aprendí a desarrollar los equipos, a saber que lo importante no era lo que hacías tú, sino cómo enseñas a las personas y a tu equipo a que sigan creciendo, lo vas a lograr. Y fíjate, de verdad, siento mucho aprecio y mucho agradecimiento por todo ByDesign porque lo que estamos construyendo apenas siento yo que es el comienzo. Sé que lo que se viene es bastante largo y bastante bonito y bastante chévere porque todos vamos a crecer, todos vamos a generar mejores ingresos, vamos a seguir teniendo mejores profits, pero sobre todo vamos a seguir creciendo unidos y como familia, porque en este negocio en específico las cosas se hacen en equipo y esta es la parte más importante. Y gracias a mi esposa. Gracias Dave. Gracias Dave. Alejandro, muchísimas, muchísimas gracias por compartir tus pensamientos en inglés. ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Wow! ¡Escuché algunas celebraciones ahí en el fondo! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!